El partido del sábado pasado fue el reflejo de lo que viene siendo la temporada del Sevilla. La primera parte, una parte sin un planteamiento claro, o al menos yo no vi que el equipo estuviera transmitiendo ninguna organización entre ellos o algún sistema de juego, pero después, en cambio, en la segunda parte ya nos ofrecieron una imagen totalmente distinta. Un equipo que vuelve a creerse el que puede ganar el partido, que van pasando los minutos e incluso el propio público vuelve a tener esas sensaciones que se tenían incluso hace ya varias temporadas en las cuales el equipo, fuera el minuto que fuera, sabía que iba a terminar con la victoria. Y lo que pasa es que este año hemos tenido una serie de resultados un poquito negativos, más bien incluso en ocasiones por suerte también, por falta de asistencia de cara al gol y entonces costó que entrara el gol, pero fue una segunda parte, a mi opinión, un poco, bueno, fue buena en comparación con la primera, sobre todo. Con la segunda es con la que yo me quedo y con la que confío que empecemos la primera parte del partido de Copa y posteriormente en Valencia. El debate del portero siempre existe. Yo sobre el papel veía una alineación por lo menos interesante. Osasuna es un equipo que basa mucho su juego en el centro del campo. Metimos un poco de más músculo con Condopia y Medel y trataba de dejar más libres a Rakitic y a mí inicialmente me parecía, digo, van a dejar un poquito libres a Rakitic, que enlace con Reyes y con Negredo, perfecto. Pero nos sorprendió también el juego de los Osasuna porque a mí por lo menos me dio la impresión que jugó con la defensa muy adelantada, el centro del campo jugaba más adelantado y lo que hizo fue colocar a Condopia delante justo de la defensa, que es fácil, cuando trataba de sacar el balón lo tenía al lado y era imposible. No teníamos saque de balón y no teníamos juego, Medel se perdió ya y no había enlace. Entonces, en el momento en el cual el Osasuna pegó un poco de pase atrás en cuanto a la media, ya tomaron posición los centrocampistas y eso dio más libertad a Reyes. Ese es un poco, creo yo, el cambio que dio el equipo. El Osasuna hizo una primera parte fuerte en el centro del campo, o sea, no dura, como hemos dicho, no hubo mucha falta, pero una intensidad en el centro del campo que anuló al centro del campo. El partido del Málaga fue lo mismo que nos pasó el otro día, pues el partido del Málaga fue a la inversa. La primera parte fue perfecta y no entró. Y no entró, yo tenía sentado además al lado al director deportivo del Málaga y su comentario fue, nos estáis dando uno de los mayores baños que nos han dado en la temporada. Ahora, la segunda parte, pues ya en cuanto que... Es que a los cuatro minutos el equipo recibe un gol, ya le entra el... Pero hace cinco o seis temporadas, tú te situabas en estas alturas de temporada con 22 puntos y era dramático. Además, era... ¿Por qué? Hoy en día ganas dos partidos y por culpa de la alteración que hay como consecuencia del Real Madrid y el Barcelona... La manipulación, más bien, más bien. Lo digo yo, lo digo yo que soy afigenado. El resto de puntos que se reparten entre el resto de equipos es mucho menor de lo que era... Exacto, hace unas diferencias menores, que llegas ahora y, como quien dice, estás a dos partidos de los puestos UEFA. El de porlegan al Málaga, o sea que... Hay muchos futbolistas de la primera plantilla que yo considero que hay que recuperar. Hemos hablado aquí de campaña, con Topía es un jugador que lleva haciendo tres o cuatro partidos y no podemos hacer una valoración de él de toda la primera vuelta, pero que yo auguro una segunda vuelta magnífica de él. El nuevo fichaje a mí me crea unas expectativas, cuanto menos, muy interesantes. Es un jugador de ambas bandas y tal. Jugadores como Babá, tampoco ha gozado de muchos minutos. Javier Vaz, hay una serie de futbolistas que en todo caso se puede contar. Ahora, en cuanto a ventas o posibles ventas, nosotros como Sociedad Anónima Deportiva nos movemos por las exigencias de la Ley de Sociedad de Capital y la necesidad de cuadrar el presupuesto. Si bien no hay una necesidad imperiosa o una obligación en cuanto a ventas, yo considero que tanto la dirección económica como la dirección deportiva sabrán llegar a ese consenso suficiente como para no desestabilizar el equipo y cumplir con las obligaciones del club. ¡Gracias!